Los santiagueros pueden hacer grandes cosas, pero se necesita esfuerzo y severidad en los chequeos, afirmó Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro de la República de Cuba, en su visita a la empresa agroindustrial azucarera Dos Ríos, cuyo central es el único que hasta el momento muele en la oriental provincia de Santiago de Cuba. Aunque en los últimos días el Dos Ríos ha levantado el rendimiento, desperfectos técnicos, baja generación, bajo rendimiento de la caña y otros factores, han impedido que se avance en el cumplimiento del plan. ¿Qué más podemos hacer? Los chequeos tienen que ser largo de los días, los análisis tienen que ser mucho más profundos. Cuando hacemos eso, usted en el cumplimiento de los días ha mejorado, ¿o no? Ahora hay que incrementarlo. Pero eso es mañana, tarde y noche. Eso no puede ser el reunión, el padre de explicación. Ya el tiempo de explicación se ha acabado. Hay que hacer en dos meses lo que hemos hablado de hacer en dos meses. Él también miembro del Comité Central del Partido y diputado a la Asamblea Nacional los registró debilidades e indicó cómo salir adelante, si se invierten significativas dosis del sacrificio y la consagración al trabajo. La vergüenza de los trabajadores es que no todo el combustible, no todo ha sido obligante. Hay que discutir con los trabajadores, con los cuadros intermedios, hacer los análisis turno a turno, el grupo de mantenimiento, la reunión de eficiencia. Son tres momentos. La reunión de mantenimiento, la reunión de eficiencia y el cambio de turno. Esas tres cosas tienen que ser dentro de la empresa. Y el apetorche ya la conozco ya. En Santiago de Cuba se espera que pronto entre en funcionamiento el Paquito Rosales del municipio de San Luis. Sin embargo, recae sobre los engranajes de los ríos la mayor responsabilidad de producir el azúcar destinada a la canasta básica de la provincia. El compromiso de los azucareros santiagueros es de redoblar esfuerzos y recuperar en los próximos dos meses el adeudo para cumplir con las 18.234 toneladas de azúcar pactadas. Fernando Marlonis y Julia Brooks, Canal Cubano de Noticias.